Bueno, vamos a ver lo que es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una progresión en que los términos se obtienen a través de la multiplicación, el producto de los términos de la progresión. Por ejemplo, esta progresión 2, 4, 8, 16, 32, 64 sale de multiplicar por 2. A este término por el que se multiplica se le llama razón y se representa como R. En este caso R es 2 y el primer término también sería 2. Y la fórmula general de una progresión geométrica A sub n es A sub 1 por la razón elevado a n-1. En el caso de la aritmética es la diferencia por n-1 y aquí es la razón elevado a n-1 porque vamos multiplicando o dividiendo según el caso. Por ejemplo, en este caso el término número 6 sería el primer término 2 por 2 elevado a 6 menos 1 es 5. 2 elevado a 6 es efectivamente 64. Ahora bien, si tuviéramos por ejemplo esta progresión, 3. Vamos a multiplicar por 2 también, 6, 12, 24, 48, 96. Tenemos que el primer término es 3 y la razón también es 2. El término sexto sería el primer término que es 3 por la razón que es 2 elevado a 6 menos 1 es 5. 2 elevado a 5 es 32 y 3 por 32 es efectivamente 96. No todas las progresiones geométricas tienen que ser crecientes, pueden ser también decrecientes. ¿Cómo? Pues teniendo una razón menor que 1. Por ejemplo, si yo escribo la progresión geométrica de primer término 1 y razón 1 medio, puedo ver que es 1, 1 por 1 medio, 1 medio, 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, 1 cuarto por 1 medio, 1 octavo, 1 octavo por 1 medio, 1 dieciséisavo, 1 treinta y dosavo y así. La fórmula general de esta progresión sería el primer término que es 1 por 1 medio elevado a 6 menos 1, a n menos 1. ¿Vale? Bueno. ¿Qué nos pueden pedir de una progresión geométrica? Si nos dan el primer término y la razón es muy fácil sacar el término que nos pidan. Pero nos pueden dar, por ejemplo, me voy a apartar aquí para inventarme una que esté guay. Voy y estoy haciendo. Imaginaos que me dan el primer término, que es 5, y el término 6, que es 160. ¿Puedo sacar la razón a partir de esto? Pues sí, muy fácilmente además. Yo sé que el sexto término es el primer término, por la razón que no la sé, elevado a 6 menos 1, 5. Entonces de aquí me sale que 160 tiene que ser igual a A elevado a 1, que es 5, por la razón elevado a 5. Este 5 lo paso dividiendo. 160 entre 5 es R elevado a 5, y me queda 32. 32 es igual a R elevado a 5. ¿Y ahora cómo saco la razón? Pues hago la raíz quinta en los dos miembros. Raíz quinta de 32 es raíz quinta de R elevado a 5, con lo cual se me simplifica la raíz con el elevado a 5, y me queda que la razón es la raíz quinta de 32. Y 32 si lo factorizo es 2 elevado a 5, así que la razón vale 2. ¿Vale? Y ya puedo escribir la fórmula general, que sería A elevado a N igual a ser el primer término, por 2 elevado a N menos 1. ¿Vale? Más divertido todavía es si nos dan dos términos que no tienen el 1. ¿Vale? Vamos a ver cómo se haría. Esta ya que la conocemos, vamos a usarla, y sabemos que el cuarto término sería 40, y vamos a calcular el séptimo, que sería 320. 320. Entonces, de aquí puedo sacar, usando la fórmula general, A4 sería A1, que no lo sé, por la razón que tampoco la sé, elevado a 4 menos 1, 3. Es decir, que de aquí me sale que 40 es igual a A1 por la razón elevado a 3. Y A7, que el término 7, sería A1 por R elevado a 7 menos 1, 6. Es decir, que 320 es igual al primer término por R elevado a 6. Este es un sistema de ecuaciones que, aunque no es lineal, es bastante fácil de despejar. Porque puedo despejar A1 de aquí, me quedaría que A1 es 320. Es más fácil dividir las dos. Puedo dividir esta ecuación entre esta ecuación. Me quedaría R6, A1 por R elevado a 6, partido A1 por R elevado a 3, es igual a 320 partido 40. De aquí, A1 se simplifica con A1, y R6 entre 3 se restan los exponentes y queda R al cubo. Así que R al cubo tiene que ser, 320 entre 40 es 8, sería que R es la raíz cúbica de 8. La razón es 2. Ahora, para sacar el primer término, puedo usar que 40 es igual a 1, ya sé la razón, que es 2 elevado a 3. A1 sería, esto es 8, pasa dividiendo, 40 entre 8, y el primer término vale 5. Por lo que pueda ayudar a 1, ya sé la razón, ningún punto.